Muy buenos días amigos de Periódico Central, nos encontramos en la técnica 50, en la secundaria técnica número 50, en Bosques de San Sebastián, a la altura del relevar Puebla, en donde se está desarrollando la consulta popular, en donde el Instituto Nacional Electoral justamente otorga estas boletas y papeletas al electorado en todo el país sobre el juicio a expresidentes de México. Esta consulta popular, bueno pues, está abierta para todas las personas mayores de 18 años y que puedan acudir desde únicamente este día. La afluencia es bastante poca, en unos 10 minutos que hemos estado aquí, apenas han entrado 3, 4 personas y bueno pues en esta casilla, que está ubicada en la técnica número 50, pues hay 5 módulos, en donde, bueno pues justamente los observadores de casilla, pues vigilan que este proceso se lleve democráticamente y bajo todas las medidas sanitarias. A comparación del proceso electoral del pasado 6 de junio, bueno pues aquí, únicamente hay gel en las casillas, pero no hay un filtro sanitario para ingresar a este lugar. Se ve muy poca la afluencia en estos momentos, ya conforme pasa el día, de los minutos, bueno pues han ingresado algunas personas, no hay filtro sanitario, sin embargo, bueno pues no hay aglomeraciones porque no hay mucha participación. En esta consulta popular, bueno pues justamente se estará preguntando a los electores si están de acuerdo con aplicar la ley para el juicio a expresidentes de México. La papeleta pues un encambiente viene con una pregunta y dos casillas para marcar sí o no. Y bueno, podemos observar que en cada mesa hay dos personas que se encargan de buscar los nombres del electorado y un observador de casilla. Para acceder a este recinto, bueno pues no hay filtros sanitarios y no hay filas, todas pues son casillas básicas. Aquí podemos observar que bueno, pues en algunas casillas otorgan gel antibacterial y bueno pues el procedimiento lleva tan solo unos pocos minutos, no únicamente reciben su boleta y bueno pues se les entrega, también se les marca el pulgar. Bien. Ahí podemos ver, bueno, pues que la participación sí ha convocado a algunos poblanos. Sin embargo, bueno, pues el número de asistentes es visiblemente más reducido que durante el proceso electoral del 6 de junio. Y bueno, pues justamente así se desarrolla este proceso. En el norte de la ciudad, cerca de Amalucan, esta par de población que se divide en su mayoría en conjuntos habitacionales. En este momento nos encontramos en medio del conjunto habitacional Bosque de San Sebastián. Bueno, pues esta consulta popular es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí podemos ver que sí sanitizan las casillas, bueno, las mamparas, donde justamente los asistentes emiten su opinión. No hay en esta ocasión otra protección más que esta mampara. Esta consulta popular es para preguntar a la población si están de acuerdo con el juicio a expresidentes de México. Es una consulta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las urnas se ven vacías. Las urnas donde las personas han dejado su papeleta se ven vacías. Al menos son unas 10 papeletas en cada urna. La verdad es que la afluencia es bastante poca. Por momentos sí llegan algunas personas, pero por momentos pues lo se vacío como en este momento, ¿verdad? Esta no es una consulta sobre las vacunas. Esta es la consulta popular del juicio a expresidentes. Nos encontramos en la secundaria técnica número 50 en Bosque de San Sebastián. Esta es la consulta popular del juicio a expresidentes. La verdad es que en estos momentos esta casilla, bueno, pues se encuentra vacía. No hay flujo de participantes. No hay flujo de participantes. Bueno, pues estas casillas estuvieron habilitadas desde las 8 de la mañana y bueno pues justamente únicamente tienen que presentar su credencial de elector en las mesas. Estarán checando que su credencial y que su sección corresponda a esta casilla. Pueden consultar en el Instituto Nacional Electoral en línea en donde es su casilla. Sin embargo, bueno, pues acá también podrán obtener indicaciones. También marcan su dedo pulgar como en las elecciones del 6 de junio, aunque bueno, pues en esta ocasión no se está eligiendo ningún cargo del servicio público. Y bueno, pues justamente a pesar de que no hay filtro sanitario en esta casilla, bueno, pues está al aire libre en las mesas, otorgar gel antibacterial y bueno, pues hay muy, muy poca afluencia. Y bueno, pues esta casilla. La casilla estará habilitada de cerca de las 6 de la tarde para que pues las personas van a venir a emitir su opinión acerca de la consulta popular. En donde pues básicamente es una sola pregunta que bueno, estará plasmada en las papeletas que se otorgan, tendrá dos casillas para emitir la opinión, sí o no. Y bueno, este no es una jornada electoral, es una consulta popular únicamente para realizarle una pregunta a los ciudadanos que pertenecen al padrón electoral de la República Mexicana. Gracias. 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 Gracias.